Quienes conformamos este frente, no vemos el futuro de México con resignación, ni estamos dispuestos a renunciar a nuestra responsabilidad de participar en la construcción de alternativas para el país. Partimos de tres premisas básicas. Ni la corrupción es cultural, ni la desigualdad es natural, ni la violencia es inevitable. Para nosotros, la responsabilidad del gobierno no es administrar la crisis. No apostamos por un cambio de partido en el poder, ni de personas en los cargos. Nos unen causas y el propósito de construir un nuevo régimen. Nuestra prioridad es erradicar la impunidad, crear condiciones para que a los honestos les vaya bien, a los corruptos mal, y para que todos tengamos una vida digna y con plena seguridad jurídica, personal y patrimonial. Movimiento Ciudadano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!